Don José, ya que estamos hablando de Navidad y usted ha tenido tanta experiencia, quiero preguntarle para usted qué significa la Navidad. Para mí la Navidad tiene como algo mágico, tiene ese espíritu de solidaridad, de que la gente es mucho más amable con el vecino, la gente se encuentra.